¿Entonces me quedan bien? ¿Las gafis? Sí ¿Por qué las traes? Guiño, guiño Repite Es que me quedan fatal ¿Qué tal me quedan las gafis? Muy bien Homenaje a mi hombre que ha terminado un máster Bebé, tú eres mi bebé No me ha pasado yo mucho, pero bueno Centrémonos Miércoles de revistas No hay nada Básicamente Todo es un poco refritango ¿Y estas dos revistas que son iguales? Encuentra las siete diferencias Semana lecturas Vamos al glamour ¿Quién se ha casado, señores? Bueno, se ha casado Paris Hilton Total Se ha casado Sí, 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 pero tres días de fiesta O sea, te quiero decir, se casó ya Cuando empezó a casarse Como hay que hacer una buena boda Tres días de fiesta Hay gente que se ha divorciado el tercer día O sea, ¿qué quiero decir? Se han puesto seis vestidos de novia Entiendo Dos Mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche Por cada día Tres días de fiesta Y hasta un parque de atracciones Al estilo Pilar Rubio, ¿no? Eso, sí Me ha recordado a eso Se llevará mucho Ahora, si tú no tienes un parque de atracciones en tu boda No eres nadie No te cases Yo por eso no me voy a casar Ah, vale O te puedes casar en la Warner O algo así Ya que te los venga puesto Qué horterada, por favor Yo, el que aquí veo en portada Me horroriza, la verdad Ya, la verdad Y ese es el que ha trascendido Pues no entiendo Pues como sea el más bonito Vienen más dentro Es que el dinero no... No da la elegancia Exacto Vamos de mal en peor Bueno, en la parte de arriba Uff Mucho Es que se huele al dinero Mucho baroski o svaroski ¿Cómo se diría? Svaroski Svaroski Pero eso no es inglés Eso es más ruso Eso tenemos que preguntarle a Raúl Esa S ¿Cómo se pronunciaría? Después de casarse Va y se entera Ya que tiene un hijo Que es madrastra Porque después de casarse Va el tío Y le dice Oye, por cierto Que tengo una hija Pero esto es muy fuerte Que tiene nueve años Pero solo he visto un día En mi vida Pero... O sea, que igual Y ahora la niña Como ha visto el hola Ha dicho Calla, calla Que yo quiero a esta madre Y le ha dicho Papi Quiero volver a retomar El contacto Y ahí están A ver qué pasa O sea, que gracias a París ¿No? Gracias a París O desgraciadamente O sea, te quiere decir Pero bueno Que así se cumple la profecía Esta tuya, ¿no? Del tercer día de divorcias Porque si le dijo Pues ahí está Imagínate cómo se quedó Blanca Blanca iba a la novia Pero Blanca se quedó Isabel Pantoja Una vida De trabajo Bueno, pues Isabel Pantoja Dice la revista Diez minutos Que está totalmente destrozada ¿Cómo no? Destrozada después De la entrevista Que dio Kiko Rivera El sábado en el Deluxe Y dice que se ha ido a rezar A la Virgen del Rocío Ni más ni menos O sea, el mismo día Que Kiko va al Deluxe Isabel Pantoja A rezar por su alma A rezar por su alma Bueno, qué buena Albalá Que dice Alejandra Albalá El ex marido Ex marido de Isabel Pantoja Y es que cuando digo esto Todavía me sorprendo O sea, ¿cuántos años tiene Chabelita? Entonces tiene 25 Por ahí, ¿no? 25 Casada Se va a volver a casar Tiene un hijo Yo me pregunto ¿Qué he hecho yo con 38 años? ¿Qué has hecho? Ponerte unas gafas No Lecturas Lecturas La gran fiesta de Belén y Esteban Que es como hemos empezado el kiosco Bueno Como esto ya lo sabemos Por favor, vamos a tratar El infierno de Julia Janeiro Que como todos sabéis Ha puesto una orden de alejamiento A su expareja Brian Mejía Y ahí está la orden De alejamiento Bueno, sí Es que la ha denunciado por agresión Eso es La ha denunciado por agresión Y entonces ahí se procede siempre Poniendo una orden de alejamiento Primero para prevenir Claro Que no tal O sea, tiene a los padres 18 años recién cumplidos Preocupadas, claro Es que te digo yo Tienen unas vidas que Es que los futbolistas a veces Bueno, pues Cintia Ahora que ha salido de la casa De Secret Story Un beso, Jesús Bueno, esto ya no risas Porque dice Ya empezamos yo con los temas Que hay que decirlo en serio Y que me río No puede ser Cintia Martínez Mi pareja me golpeaba Y me encerraba Una Es la pareja anterior A Cayetano Uy, a Cayetano A Canales Claro A ver, sí, Canales Supuestamente también fue un afer No fue relación Y se refiere a su pareja Aquí te pillo, aquí te mato Semana Lo mismo Es que es un clon de lecturas Es que es un clon, sí, sí Lo nuevo es Bertín Osborne ¿Qué pasa con Bertín? Chabeli Navarro Conoce a Chabeli No la conoce A mí no me queda nada claro Los lunes la conoce Los martes no Los miércoles Ay, me suena su cara Los jueves Que sí, que he quedado con ella Los viernes Sí fueron dos veces Y ¿Dos veces de qué? No, te estoy diciendo Cada vez es más Porque ahora dice Somos dos personas libres O sea, que pueden hacer lo que quieren Claro Bueno, es que ayer su hija Eugenia Que tuvo un acto Dijo Que ella también la conocía Sí O sea, que la conocieron Juntos O sea, ella y su padre Pero que luego Ellos se fueron O sea, como que ahí no hubo un encuentro Entre su padre y Esta chica Pues nada Pues ya está Pues feliz como un regaliz Y así Hasta el próximo miércoles La he cortado Ya está ¿Se acabó? No, ya tenemos bastante Después de la publicidad Ya está Muy bien Ponte las gafas bien